Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Magister Rosa Encina, bueno, luego de varias jornadas deportivas, de varias jornadas también de integración, se ha dado por finalizado los Juegos UCI 2023. Bueno, un gran orgullo seguramente para la institución y para los alumnos también que, bueno, mostraron sus talentos y también compartieron experiencias muy importantes. Sí, muy buenos días, muchas gracias también. Hoy es un día muy especial, ¿verdad? Bueno, aquí estamos comentando un poco ya el cierre de lo que fue todo el mes de septiembre, ¿verdad? Realmente, que es lo que logramos ver una juventud maravillosa, hablando de todo lo que es también de la actividad que nosotros habíamos realizado, que es el intercolegial y que habíamos culminado el 2 de septiembre. Y el 14 se iniciaron ya también las competencias deportivas universitarias. Y realmente nos satisface, siempre destacamos que los jóvenes están para hacer cosas lindas, siempre son muy creativos, siempre son muy responsables. Y las Olimpiadas, o los Juegos UCI, como lo llamamos, siempre son organizados exclusivamente por los estudiantes. Así que estamos muy orgullosos de que hayan hecho la caravana, hayan hecho la peña, toda esa competencia, la elección de Miss, que fue también un espectáculo. Y por supuesto que los Juegos se desarrollaron en forma totalmente competitiva, con mucha competencia, pero muy limpio todo. Tal es así que todos llevaron algún trofeo en sus respectivas facultades. Y por supuesto que se coronó el que acumuló más puntos, en este caso es la de CIT. Y sobresalió una de las carreras que casi nunca estuvo presente, que era la filosofía y ciencias humanas. Así que estamos muy, muy felices. Todo un éxito, sin ningún inconveniente. Así que, bueno, lo que podemos decir es felicitarles a los jóvenes por esa jornada. Y bueno, vamos a seguir así, ¿verdad? En el marco también de formar parte de la familia de la Universidad Católica, que hace al desarrollo de todas estas actividades, que se vuelven ya parte de la cultura de toda la región, porque, bueno, participan gente, inclusive, que no son de la universidad, para ir a ver, para estar, para acompañar. Y bueno, esto forma parte también de la familia. A todo eso de lo que estás diciendo también del exterior, nosotros consideramos un punto bastante importante cuando los jóvenes organizan este tipo de actividad. También sumando a esta actividad estudiantil, que fue organizada por los propios estudiantes también, el tema de la formación de líderes. Allí van surgiendo los líderes jóvenes universitarios, o también en el otro nivel, que van liderando sus respectivos grupos, sus respectivas facultades, su respectivo entorno, ¿verdad? Entonces, son un montón de cosas que uno va logrando con el tiempo, con estas actividades, que es todo el mes de septiembre, ¿verdad? Es el tiempo de ellos y lo hacen en forma brillante. ¡Gracias!